Las tertulias de los viernes resultaron, al fin de cuentas, mucho más atractivas y útiles de lo que había pensado. La abuela continuaba con sus enseñanzas. Las mujeres de risa fácil se dien a propósito con la boca abierta porque a ellas les encanta que el diablo se les meta dentro de los cuerpos para hacerles quién sabe qué estropicios. La abuela no era mujer de vida alegre, tampoco sus amigas. Y ninguna mujer de vida alegre frecuentó jamás las tertulias de los viernes. Solo tenían cabida las buenas señoras. Las buenas señoras sufren como perras, pero lo hacen con gusto, porque cuanto más sufren, más buenas son. Las buenas señoras se debían levantar al alba y debían trabajar hasta caer muertas de cansancio. Jamás van a ninguna parte, nena. Nada más que al médico, al dentista y a las tertulias. A las buenas señoras siempre les ocurren desgracias espantosas, como ser que los cuervos que ellas criaron con tanto cariño les arranquen los ojos. Los esposos de las buenas señoras son caballeros rectos, que las respetan mucho y no les hacen faltar nada, va, casi nada. Pero algunos esposos son medio cretinos y ellas igualmente deben atenderlos, eh, y darle todos los gustos y ponerle ventosas cuando llegan de trasnochar, porque ellos son los padres de sus hijos, decía una de las amigas de la abuela. O sea, de los cuervos. Las buenas señoras no son de comer cosas ricas, sino sanas y solo cerveza malta toman para que les baje la leche. Y una copita de licor de las hermanas para animarse un poco, eh, aseguraba la otra amiga de la abuela. Las buenas señoras lloran mucho y se ríen poco, porque, ¿de qué se van a reír? Las mujeres de vida alegre son muy diferentes de las buenas señoras. Las mujeres de vida alegre tienen el diablo en el cuerpo, y por eso andan siempre haciéndose las cocoritas en los teatros. Y también en el parque japonés, un lugar lleno de tentaciones. Ellas no viven en casas como las personas, no, viven en palacios llenos de sirvientes que las llevan en sillita de oro de una pieza a la otra, para que no se cansen ni les salgan los juanetes. Las mujeres de vida alegre usan vestidos de seda colorada, zapatos de tacón y medias finas. Pero, lo que no usan es en agua, así que cuando caminan se les transparenta todo, todo. Con las mujeres de vida alegre, nadie se anima a casarse. Por eso, ellas no tienen ningún esposo que las respete y no les haga faltar nada. Lo que sí tienen son sultanes, príncipes y hasta presidentes de la república, que siempre le andan regalando perlas y rubíes. Las mujeres de vida alegre no crían cuervos. Ellas crían perritos blancos y siempre están dándole besos en los hociquitos porque son muy asquerosas. Las mujeres de vida alegre lloran poco y se ríen mucho. Hasta los viernes se ríen las odiosas. Las mujeres de vida alegre solo comen bombones de licor. Solo toman champán y granadina con soda. Aseguró la amiga la que era muy golosa. La educación avanzaba a pasos agigantados. Era la primera que llegaba a las tertulias y la última en irse. Nunca faltaba. Hasta con las amígdalas recién estirpada, fui. La abuela estaba orgullosa y todo hubiera seguido así, a no ser por... El licor de las hermanas. Un día negro. Las señoras discutían muy entusiasmadas el verdadero y oculto sentido de la frase No es por vicio, ni por fornicio, sino en tu humilde servicio. Sin casi darse cuenta y de puro distraída, la nena empezó a tomarse los restos de las copitas azules. Al rato le agarró la risa y ni se acordó de taparse la boca. Y parece que el diablo se le metió adentro nomás. Cuando una de las señoras se levantó y le preguntó Nena, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? En vez de decir, maestra... Muerta de risa y hundiéndole los ojos a la sirle y temple le dijo... Yo, yo voy a ser mujer de vida alegre. Es que el licor de las hermanas es tan traicionero. La fiesta está por comenzar. Hay tantos motivos para festejar. Y un señor champán. Champán monitor. Los conocedores saben que el champán monitor se elabora con selectos vinos de trapiche. Monitor. El primer champán argentino. Mi hogar te invita a soñar y a descansar. Porque tengo en mi cama la suavidad y blancura de sábanas grafa. Con su marca en el orillo. Recuerda, la sábana grafa es la sábana del hogar feliz. Muñecas Shirley Temple. De las famosas muñecas de fábricas agrupadas. Hoy Shirley lleva un trajecito porque le gusta también ir a la playa. Lo único que le falta es una mamá. ¿Quieres serlo tú? U otros modelos de ojos movibles, peluca de rulos, lujosamente vestidas. Famosas muñecas de fábricas agrupadas. Amigas y amigos, festejemos juntos el encanto de la vida. Sí, festejemos el encanto de la vida tomando granadina. Bebida refrescante con jugo de frutas natural. La reina de los refrescos. ¡Qué momento de placer cuando me invitas! Con bombones, Ferrero Roger, la expresión del buen gusto. Fábrica de caramelos y bombones, la mariposa. ¡Ay, qué placer! Bombones, Ferrero Roger. No pregunto cuántos platos son. Con Puloil no hay problemas de limpieza sin solución. Rápido, eficaz, económico. Un centavo por día y su cocina resplandece. ¡Use Puloil verdadero! La mascota del hogar se vende únicamente en los tarros amarillos. De una y doble etiqueta. Herméticamente cerrados, con la mujercita de la escoba y cepillos dibujados. ¡Use Puloil verdadero! Mujer reina del hogar, no dejes de usar polvo para hornear Royal. No hay incertidumbre usando Royal. Es el alma de millones de hogares. Es además el mejor amigo de las reposteras de poca experiencia. Pues los alimentos horneados con Royal tienen una textura uniforme y sabor delicado. Y son siempre livianos. Para mejores resultados, exija legítimo polvo para hornear Royal.